Las personas que se encontraron en los puntos, pues, fueron arrestadas, las sustancias que encontramos fueron ocupadas y ahora el proceso, como siempre, para la justicia. En los últimos dos meses, después de su llegada, hemos visto ese trabajo de la fiscalía que no era tan, no era habitual. Eso es lo que hay que decir. Sin embargo, hemos visto que hay un cambio ahora con esto. Se acaba enfrentando la delincuencia callejera, este tipo de delitos o ilícitos. Bueno, sí, ya van dos, tres ocasiones que los días que tenemos por aquí que hacemos este tipo de operativos. Lo hemos combinado con otros operativos que ya ustedes conocen y que se han hecho eco. Y lo vamos a seguir haciendo. O sea, vamos a tomar días de la semana para hacer los operativos, no solamente en materia de sustancia controlada, también tenemos muy caliente el tema también de las bebidas adulteradas, que hemos estado dando seguimiento. Y los operativos que acostumbramos a hacer. Siempre nos van a ver en la calle trabajando con esto. Por último, maestrana, en los últimos un mes, 30, 85 días, aproximadamente, ¿cuántos puntos han sido desmantelados? Bueno, con lo de hoy me parece que 10 o 12. Yo pienso que es un récord que tenemos, pero vamos a seguirlo haciendo porque lo desmantelamos y vuelven. Entonces vamos a estar ahí siempre. Vamos a darle calor a ese tema y a todos los demás temas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.